Lo que hoy nos concentra, fundamentalmente, es la cuestión salarial, pero digamos que en el trasfondo tenemos problemas que tienen que ver con la estabilidad laboral, problemas que tienen que ver con el fraude laboral, problemas que tienen que ver con las inversiones que las empresas grandes no hacen. Hemos decidido salir a informar a la población en distintas jornadas el estado de las telecomunicaciones, particularmente en la provincia de La Pampa y en todo el país, que le lleven información a la población sobre cómo están las telecomunicaciones en la Argentina. Estamos con una conciliación obligatoria que nos ha impuesto el Ministerio de Trabajo a pedido de las empresas, pero estamos haciendo estas actividades sindicales fuera de la jornada de trabajo. La población está recibiendo de manera asombrosa, para nosotros por lo menos, nos ha recibido muy bien estas charlas que estamos teniendo con la gente, explicándole cómo se aumentan las tarifas en la Argentina sin que esto se vea reflejado en las inversiones, sin que esto se vea reflejado en lo que los trabajadores estamos reclamando, porque a decir de las empresas la rentabilidad que tienen no les permite esto, cuando la rentabilidad que han tenido han sido 7.000 millones de dólares. Si no fuese por las pequeñas y medianas empresas que tienen, por ejemplo, en la provincia de La Pampa, a las cooperativas como el mejor ejemplo de lo que es inversión, de lo que es generación de puestos de trabajo, de lo que son servicios, mejores tarifas y son los mejores clientes de las grandes. Entonces, si los chicos pueden, ¿por qué los grandes no? Sistemáticamente ellos permanecen en que la masa salarial no puede superar el 6%, pero bueno, el abono telefónico aumentó de 13 pesos a 50 pesos. Hay 60 millones de celulares en la Argentina que no tienen ningún tipo de regulación y todos los meses están aumentando los servicios avanzados de voz y los distintos servicios que tienen. La respuesta que estamos esperando es una respuesta que tiene que ver particularmente con una decisión política. En el plan de lucha que habíamos preestablecido y que fue abortado por esta conciliación obligatoria, nos indicaba un paro nacional de 24 horas con movilizaciones en todas las capitales de provincia. Bueno, hoy estamos con la conciliación, pero ni bien termine la misma y si no tenemos los resultados, retomaremos las medidas originales. Gracias. Gracias.